Mateo 26, 17 Esa puerta que usted ve ahí se llama la puerta de Damasco ¿Y por qué es tan importante esta puerta? Porque la noche en que Jesús comió la Santa Cena Esa Santa Cena tiene un significado tremendo Por años Dios había enseñado a su pueblo Sobre las fiestas del Eterno, ¿se acuerdan? Cada año los judíos celebran cuatro fiestas de primavera Y esa fiesta de primavera, la primera, a ver si me ayudo, a ver si se acuerdan La primera era la fiesta de la Pascua La segunda era la fiesta de los panes La tercera era la fiesta de las primicias Y la cuarta era la fiesta de Chavuó, que es la fiesta de Pentecostés Cuatro fiestas Entonces Cristo en su primera venida cumplió estas cuatro fiestas Entonces la Pascua representa la muerte de Cristo Los panes sin levadura representan que el pecado que es quitado de la casa Cristo quitó el pecado del mundo Aleluya La fiesta de las primicias nos habla de la resurrección de Cristo La primicia fue Cristo en su resurrección ¡Wow! Y la cuarta nos habla que después de la resurrección Cristo nos envía el Ruaz Chacadosh El Espíritu Santo que en esta hora está aquí en tu vida ¡Aleluya! Y Cristo, como tenía que cumplir al pie la letra como el propiciatorio Ahora Él, atención con esto que se pone bueno El Cordero O todo lo que desde aquí Desde la entrada de esta puerta de Damasco Que es el día, anote, 10 de Abid Porque Dios le había dicho a Moisés en el desierto Que la fiesta de la Pascua empezaba el día 10 del primer mes Con el primer rayo de luna Se contaba el día 10 de Abid Entonces, ¿qué pasaba en el 10 de Abid Que daba comienzo a la fiesta de la Pascua Hasta llegar a Pentecostés 50 días después? Agárrese porque aquí va a recibir una tremenda revelación ¿Cuántos quieren recibir una tremenda revelación? El sacerdote salía el día 10 de Abid Por esa puerta llamada la puerta de las ovejas O la puerta de Damasco Y iba rumbo a dónde? Iba rumbo a Belén Salía por la puerta de Damasco La que mostré anteriormente Y iba a Belén Jesús nació en Belén de Judea ¿A qué iba? A buscar el Cordero Que iba a ser ofrecido en la Pascua Ahí está Belén Salía de Jerusalén Por la puerta de Damasco El día 10 de Abid Del comienzo Y tenía que ir a buscar nada menos que al Cordero Que iba a ser sacrificado Él caminaba Y ese día Cuando él iba Tenía que volver A Jerusalén Entonces iba a buscar el Cordero La Biblia dice Que Jesús nació en Belén de Judea Y donde el sumo sacerdote tenía que traer el Cordero Donde cada año Atención Esta fiesta se celebraba cada año Y ahora Por primera vez Ante sus ojos Ellos no podían reconocer Que todas esas fiestas Que venían celebrando Para la llegada del Mesías No pudieron entender No pudieron entender Que ese mismo día Cristo estaba cumpliendo la Escritura Porque ese mismo día Cristo Cuando está entrando por la puerta de Damasco Era el Cordero Pascual Que iba a morir Por todos los pecados del mundo Aleluya Cuando regresaba Regresaba El Sacerdote Con el Corderito amarrado Atado El Pueblo Decía Las Palabras de Juan 12 Vamos a Juan 12 El Sacerdote Entraba con el Cordero Y estaban Los Juanín Estaban los Sacerdotes Cien mil personas Habían viajado De Asia Jerusalén estaba Abarrotado ¿Por qué? Porque ese día Se levantaban palmeras Ese día era una fiesta ¿Por qué era fiesta? Porque el día Diez De ese día a la mañana El Pueblo Se lavaba Y había lugares de lavamiento Para la purificación Porque el Pueblo Pensaba Y podía ser Que ese día Vendría el Mesías Y lo venían haciendo Año tras año Durante mil años Vinieron haciendo esta fiesta Que ahora Se está cumpliendo Ante sus propios ojos Juan 12 12 Al siguiente día Grande multitudes Que habían venido A la fiesta Al oír que Jesús Venía a Jerusalén Tomaron ramas De palmera Y salieron A recibirle Y clamaban Osana Bendito el que viene En el nombre del Señor El Rey de Israel Los judíos Empezaron a aclamar Osana En las alturas Bendito el que viene En el nombre de Yahweh Porque aquí Es interesante notar Que en la Biblia hebrea Original Dice Yahweh Y nos dice Señor Bendito el que viene En el nombre de Yahweh Eso es lo que dice En el original Y eso es interesante También Entonces Este día pasó Algo extraño ¿Por qué? Porque el sacerdote Salía al día 10 Y cuando el sacerdote Iba descendiendo Dice la Biblia Que Jesús Primero estuvo en Betania Juan 12 Y que fue ungido Los pies Con la mujer Del perfume de Alabastro Amén Que esa mujer Estaba simbolizando Que estaba honrando A Cristo Y reconociendo Lo que Cristo Iba a hacer En la cruz del Calvario Ungiendo Sus pies Estaba confiando En la resurrección De Cristo Wow Y luego Esa mañana Cristo Desciende El 10 David Esa mañana En la misma hora Donde el sacerdote Va rumbo a Belén Jesús le ordenó A sus discípulos Que lo esperaran Y mandó a buscar Un pollino Un asno Y Jesús En ese mismo día A esa misma hora Está entrando Por la puerta De Damasco Y mandó Que todos Sus discípulos Sus seguidores Estuvieran En el mismo lugar Donde los sacerdotes Del templo Los corruptos Estaban esperando La llegada Del sumo sacerdote Con el cordero Y Jesús Entra por la misma puerta Y ahí Jesús Entra por la puerta Y los discípulos De él Empiezan a decir Osana a las alturas Bendito el que viene En el nombre Yahweh Y dice que los fariseos Se enojaron mucho ¿Por qué? Porque no entendían Porque estaban viendo A Jesús En un pollino Y ellos estaban Esperando al sumo sacerdote Pero no sabían Que el rey de reyes El señor de señores El cordero Que quita el pecado del mundo Venía montado Encima de ese pollino Por eso que los discípulos Empezaron a gritar Osana a las alturas Y los fariseos Dijeron Cállense Y Jesús les dijo No, 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 no Esta es la fiesta Que se tiene que cumplir El fecerro La oveja Nació hace 30 años En Belén Y ahora Esa oveja Ese cordero está delante De sus ojos La fiesta del Eterno Se tiene que cumplir Aleluya Si estos se callan Las piedras hablarán En su lugar Wow Están siguiendo Jesús lo reprendió Jesús no se cayó Porque Jesús venía Valientemente A cumplir la escritura Y tenía que cumplirse Entonces De ahí pasaban Cuatro días Desde que Jesús Entró A Jerusalén Venían cuatro días Y esos días Eran llamados Los días De la inspección Del cordero Donde el sacerdote Que usted ve al lado Revisaba Por cuatro días Al cordero Que no tuviera mancha Ni arruga Que no tuviera cojito Porque ningún cordero Que tuviera mancha O arruga Podía morir En el altar Tenía que ser Sin mancha Y sin arruga Por cuatro días Es decir Del 10 Hasta el 14 Del mes David Wow Entonces el cordero Pastor Era revisado Por cuatro días Si Entonces el cordero Era revisado Por cuatro días Jesús también Tenía que ser revisado Y la pregunta Es quien revisa Jesús El cordero Que quita el pecado Del mundo Dice que en esos cuatro días Los sacerdotes Los fariseos Saduceos Buscaban Que buscaban Lo empezaban a revisar Escusa Para culpar a Jesús Entonces llega El día 13 Donde Jesús Uno, dos, tres Hasta el tercer día Los fariseos Estaban buscando Inspeccionando al cordero Y el día 13 Jesús Y el día 13 David La noche Antes De que Cristo Vaya a la cruz del carvario Jesús Está celebrando La santa cena Amén Que concidió Esa noche Con la fiesta De los panes Sin levadura Se reúne Se reúne con sus discípulos Y prepara La santa cena Y ahí André Él parte el pan Y dice Esto es mi cuerpo Que he molido Por vuestros pecados Pero ahí sucede Algo bien interesante Dice la Biblia Que había ahí Al lado de él Estaba Judas Y mire usted Como la escritura Se cumple Como era la fiesta De los panes Sin levadura La tradición Decía que Todo el pan Con levadura Tenía que ser Sacado De la casa Todo Esa noche Porque al otro día Venía la fiesta De la Pascua Amén Donde el cordero Era sacrificado Y perdonaba Yahweh Todos los pecados La congregación Entonces Judas Representaba El pan Con levadura Por eso Que la Biblia dice Jesús le dijo El que moja El pan Conmigo Es el que me va A entregar Y dice Ahí Lo que vas a hacer Le dijo Jesús Hazlo pronto Y Judas Salió Esa noche De la casa Hazlo Salió El pan Con el pecado Hacia afuera No sé Hermanos Si esto te emociona Salió El pecado De la casa Judas Salió Que representaba El pan Con levadura Fue sacado De la casa Y de ese mismo lugar La misma noche Del día 13 Jesús se va Al Jefsemaní Donde ahí Él está orando Y donde ahí Él es tentado En su propia carne Y donde aquí Según algunos Eruditos Es donde Jesús Está sintiendo El pecado De todo el mundo Porque ahí Es cuando Jesús Dice Padre Si es posible Pase de mí Esta copa Pero no sea Conforme a mí Sino conforme A tu voluntad Así que si usted Es tentado En la carne Sepa que también Cristo fue tentado Se hizo hombre Por nosotros Fue tentado Pero que no sea Conforme a mi voluntad Jesús dijo Hoy si es posible No quiero ir a la cruz Pero eso es lo que Le decía a su carne Por eso que muchas veces Tu carne te va a decir No vayas a la iglesia Tu carne te va a decir No ore Tu carne va en contra Del espíritu Quédate en la casita Viendo el partido De Olimpia Tu carne Es la que va a hacer Que tú te apartes De Dios Por eso que Jesús Nos enseña Que cuando hay oración Cuando te pase eso Estás siendo tentado Ora hermano Ora, ora Y en esa oración El Padre te dará la victoria Si tú no estás orando No estás clamando En ese momento hermano Esa misma noche He llevado ¿Dónde? A la inspección Acuérdense El Cordero Era inspeccionado ¿Cuántos días? Cuatro días Y ahora el que lo está Impersonando ¿Quién es? Caifás El sumo sacerdote Y aquí pasa algo Muy revelador Que ya lo hemos enseñado Porque según la Biblia Cuando Abraham Es bendecido Por Melquiseded Melquiseded Representa El verdadero Sumo sacerdote Melquiseded Rey de justicia Y Cristo tenía que venir Del linaje del rey Melquiseded Para que se cumpliera La escritura Pero había un problema El que estaba En Jerusalén Como sumo sacerdote No era del linaje De Melquiseded Y Cristo sí Entonces Cristo Tenía que anular Al falso Sumo sacerdote Que había sido puesto Por Herodes El grande Entonces ¿Cómo Cristo Hacía ahora? Lo estaban Inspeccionando a él Pero ¿Cómo Cristo Anulaba A ese sacerdote Para que él Fuese a la cruz Como el verdadero Sumo sacerdote Que dice Pablo Neveos ¿Cómo lo hacía? Entonces Empezó El interrogatorio Tú dices Que eres El rey de los judíos Tú dices Que derribas el templo Y en tres días Lo levantas Y Jesús No hablaba Jesús Dice la Biblia Que permanecía callado Pero cuando El sumo sacerdote Le decía A alguien Que estaba siendo Interrogado Te conjuro Estaba apelando A la ley de Levítico Donde decía Que si el sacerdote Nombrara la palabra Te conjuro Tú no podías callarte Tú tenías que hablarle A él Entonces Cuando el sacerdote Le dice Eres tú El hijo de Dios Wow Jesús no pudo Quedarse callado Jesús le dijo Tú lo has dicho Y ahora verás Al hijo de Dios Veniendo en las nubes Con gran poder Y gloria Y como la ley Levítica También decía Que el sumo sacerdote No podía Rajarse su vestido Por eso que usaba El efot Sino que él tenía Que andar con mucho cuidado Porque si se rajaba El vestido Entonces Entonces ¿Cómo Jesús anuló A Caifás? Simple Cuando Jesús le dijo Tú lo has dicho Ahora verás Al hijo del hombre Viniendo en las nubes Con gran poder Y gran gloria Dice que se rasgó Sus vestidos ¿Quién? El sumo sacerdote Se anuló Él mismo Al rajarse Sus vestidos Se anuló Y Jesús lo anuló Y ahora Jesús Está listo Impresionado Para morir Como sumo sacerdote Según la orden De Melkiside Te dije que este mensaje Iba a ser una revelación Hermano Pero aquí todavía No se acaba la revelación Sigue Entonces Sigue la inspección Ahora ¿Qué lo inspecciona? A la mañana siguiente Del día 14 Lo inspecciona Pilatos Y Pilatos Sabía que Jesús Era un buen hombre Porque su esposa Le temía a Jesús Y Pilatos Quiso librar a Jesús No sabes tú Que yo tengo el poder Para librarte Le dice Pilatos Tú no tienes poder Porque el poder que tienes Te lo ha dado mi padre Wow Y Pilatos fue adentro Y la esposa le dijo No tengas nada que ver Con este hombre Porque he tenido un sueño Y Pilatos Ahí más asustó Y lo sacó afuera De ahí es cuando Pilatos Se da las manos Y miren Cuando el día 14 El sumo sacerdote Estaba Inspeccionando En el último día El cordero El sumo sacerdote Tenía que gritar A voz en cuello Diciendo No he encontrado Ningún pecado En el cordero Y ahora Pilatos Está diciendo No he encontrado Ningún mal En este hombre Aleluya Cristo está siendo Inspeccionado Ahora Por Pilatos Amén Dice la Biblia En Levítico 16 Y Éxodo 25 Que en esta fiesta El sacerdote En el día de la Expiación Tenía que presentar Dos corderos Y los dos corderos Uno era sacrificado Que vendría siendo El papel de Cristo El cordero Pascual Y el otro Se llamaba Azazel Y Azazel Era soltado En el desierto Que es un tipo Y figura De Satanás Satanás Es el que anda En el desierto De la humanidad Haciendo llevar A los hombres Al desierto Y Azazel Era el cordero Que tenía que ser Echado Y aún más El sumo sacerdote Llevaba a Azazel Al desierto Y lo lanzaba Por un precipicio Representa la fiesta De Yom Kippur Que un día Satanás Va a ser lanzado Echado Al lago de fuego Mientras anda Por el desierto Pero le llegará La hora En que él va a ser Echado con él El anticristo Y el falso profeta Como dice Apolisi Al lago de fuego Entonces El otro corderito El sacerdote Ponía las manos Y cargaba la culpa Y el cordero Llevaba la culpa De todo el pueblo Y ese es el cordero Que representa A Cristo Entonces Como El cordero Azazel Tenía que ser Suelto al desierto Adivinen Quien es Barrabás Aló Barrabás Hace el papel De Azazel Porque Barrabás Fue soltado Aleluya Que es un tipo Y figura De lo que Cristo Ha hecho Por nosotros También Barrabás Representa Al corrupto Al asesino Al ladrón Amén Que fue liberado ¿Por qué? Porque el otro cordero Está muriendo Por los pecados Del mundo Barrabás Representa Al asesino Al asesino Servirle a Cristo Escriñar la escritura Es muy apasionante Cuando la iglesia Se mete A estudiar La raíz hebrea Por eso Que no me arrepiento Y no nos hemos arrepentido Hermanos De estudiar La raíz hebrea Porque si no hubiésemos Estudiado La raíz hebrea No entenderíamos Lo que Cristo hizo Por nosotros En la cruz del Calvario Y como Él cumplió Al pie de la letra Toda La ley levítica De la muerte del cordero Y su proceso De su muerte Me estoy explicando Por eso Que es una bendición Y dele gracias Al eterno Que usted tiene A sus pastores Que están estudiando La raíz hebrea Para entregar este mensaje Para que sea bendición Para su vida Cuando Cristo Toma la cruz del Calvario La toma En el mismo lugar Tomó Abrar la leña Le pusieron Un leño A Cristo En sus hombros Representa Isaac Cuando Isaac Llevó la leña Camino Al Calvario El mismo lugar Donde Jesús Toma la leña Es el mismo lugar Del monte del Calvario Donde Isaac Va rumbo Como un tipo Y figura de Cristo Por eso es que Cristo Cumple el mismo camino Que dos mil años atrás Dios ya le había enseñado A Israel Abram es un tipo Y figura De Dios Que lleva a su hijo A morir Al monte Del Calvario Abram Representa Un tipo Y figura De Dios Donde Él va a redimir A la raza humana Por la muerte De su hijo Dice la Biblia Cuando Abram levantó Su cuchillo Para matar a su hijo Hubo una voz del cielo Que le dijo No Abram No lo hagas Porque Dios Ya ha conocido Tu corazón Dios ha conocido Tu fe Wow El ángel Habló Pero cuando el padre Yahweh Tiene que levantar Su cuchillo Para matar a su propio hijo Por amor a usted Y a mí No hubo ningún ángel Que le dijera No padre No lo haga Porque sabemos Cuanto tú Avanzar al mundo No El padre Cargó su cuchillo Por amor A usted Y a mí Ah Ese es el amor Del padre Amén Ese es el Dios A quien usted Le está sirviendo Atención con esto Esa mañana Del día 14 Era tremenda Porque empezaban A matar los corderos Y la sangre del cordero Era echada en cuernos De bronce Cuando el sol Pegaba ese día Hermanos Se veían como relámpagos Hermanos El sol pegaba en la sangre Y era un espectáculo Ver como la sangre Era traspasada Toda la mañana En los cuernos De bronce Y era echada Al altar Es decir Toda la mañana Estaban haciendo eso Los sacerdotes Entonces cuando el sacerdote O el sumo sacerdote Tomaba el último cordero El sacerdote Decía Ha llegado la hora El sacerdote decía Tengo sed Tenía que gritar Tengo sed ¿Por qué? Para cumplir La palabra De la Torah Entonces Jesús También a esa misma hora Dijo Tengo sed Las mismas palabras Que está diciendo Ahora el sacerdote En el templo Ahora La segunda palabra Que decía el sacerdote Porque cuando mataba El último cordero El sacerdote Se había establecido Que tenía que decir Consumado es Y cuando el sacerdote Está diciendo Consumado es Cristo El cordero Que quita el pecado Del mundo Está diciendo Padre Consumado es Hecho estar ¿Quieres más revelación? ¿Quieres más revelación o no? Enseñamos Que donde Cristo murió Que ahora Está la mezquita de Omar El lugar más sagrado del Islam Donde ahí Tendría que ser construido El tercer templo Enseñamos en este mismo lugar Que debajo de ese lugar Hay un lugar Que son cuevas Y que en esa cueva Brotan aguas Y ese brazo de agua Que brota ahí Se le llama La gruta del pozo de las almas ¿Por qué? Porque es un agua Que brota Y que también dijimos Que de esa agua Ezequiel dice Que del monte del templo Saldrían aguas Donde el mar muerto Va a ser limpiado Y se va a convertir En un gran bosque Todo lo que está en el mar muerto Dijimos Que debajo De la mezquita de Omar Donde estaba construido El tercer templo Hay una fuente de agua Job 38.6 Dice ¿Y sobre qué están fundadas Sus bases? ¿O quién puso Su piedra angular Cuando alababan Todas las estrellas Alba Y se regocijaban Todos los hijos de Dios La piedra angular Si hay una palabra Que se repite en los salmos En Apocalipsis En la gelga de Pablo Es que Cristo Es nuestra piedra angular Debajo De ese lugar Que usted está viendo Ahí arriba De la mezquita de Omar Esa piedra está Dentro de la mezquita de Omar Debajo de esa piedra Que usted va a ir Se llama la piedra Eben Shetiyah Que quiere decir en hebreo La piedra del fundamento Que en hebreo Quiere decir La piedra del padre Y del hijo Y esa piedra Es muy sagrada Porque en la misma piedra Donde Abraham sacrificó A su hijo Isaac Y debajo de esa piedra Hay un río Que brota Y que sale agua permanente Y ese río Y ese río Era uno de los brazos De los ríos Que alimentaban El jardín del Edén Porque eran Cuatro ríos Y la Biblia dice Que el Edén Era regado Por cuatro ríos Es decir Imagínense usted Cristo está muriendo Debajo de las aguas Que representa la palabra De Dios Aleluya La piedra Donde está puesta En el lugar De Santísimo Esa piedra Es la misma piedra Donde Abraham Sacrificó a su hijo Entonces como el cordero Tenía que ser sacrificado En el mismo lugar Donde Abraham Llevó a su hijo Y en el mismo lugar Del monte Esas aguas Que salen de ese lugar Posteriormente Se le llamó La fuente De Siloé Y la fuente De Siloé Que regaba Toda Jerusalén En hebreo Quiere decir La fuente Del enviado Cristo es la fuente Cristo es el agua Que riega Todo Israel De ese mismo lugar Según la tradición judía De esa misma piedra Dice que Moisés Tomó Los tablas De los diez mandamientos Que Dios escribió Con su dedo Por eso es que es tan importante Ese lugar Por eso es que ahora Usted entiende Por qué ese lugar De la mezquita humana Es tan importante Para los islámicos Y para todo el mundo Todos quieren adueñarse De ese lugar ¿Por qué? Porque saben que debajo De ese lugar Están las aguas Que vienen Del mismo jardín del Edén Que representa al Padre Y al Hijo Las aguas Esa agua que Jesús Le dijo a la mujer Samarita La mujer De tu interior Correrán ¿Qué? Ríos de agua Viva Ahí está la piedra Esa piedra está ahí Si usted va a Israel Va a ver esa piedra Porque usted la puede ver Si es turista Va a poder ver Y se le llama La piedra traspasada Atención Porque arriba Tiene un agujero Y la conocen Como la piedra Que fue traspasada Cristo fue traspasado Hay un hoyo Esa piedra tiene un hoyo ¿Para qué? Ahí está Esa piedra estaba Debajo del templo Y esa piedra Y esa piedra Daba Arriba mismo Del lugar santísimo Cuando Jacob Se tiró En el sueño Dice que reposó su cabeza En una piedra Y tuvo un sueño Y esa piedra Es la piedra De Eben Chetillá Es la misma piedra Que está Ahora En ese lugar santísimo En el domo de la roca Esa misma piedra En la que Jacob Reposó su cabeza Que es un lugar santísimo Por eso es que el sacerdote Te llevaba doce piedras Cristo está muriendo Por las doce Tíguos de Israel Y por todo el mundo Él es nuestro sumo sacerdote Porque viene sacado De la piedra De Eben Chetillá La piedra del fundamento Que es un video Que ustedes pueden ver en Youtube Ahí explicamos con más detalle esto Dijimos y enseñamos Que las dos columnas Que estaban al frente del templo Eran un sistema hidráulico De palanca Salomón no era tan tonto En el sentido De que si él sabía Que el templo de Yahweh Iba a ser invadido Lo que tenía que ser Reguardado Era el Arca Y como Salomón no era tonto Y era el hombre más sabio del mundo El templo lo construyó Con un lugar Para que el arca Fuera guardada O bajara En forma automática Si habían invasiones enemigas Y mire usted el detalle Las columnas Delanteras del templo de Salomón Que son las bases En 1 Reyes 7 y 16 dice Hizo también dos capiteles De fundición De bronce Para que fuesen puestos Sobre las cabezas De las columnas La altura de los capiteles Eran de 5 codos Perdón ¿Cuánto era la altura De los capiteles? ¿Cuánto dice? Vean conmigo 5 codos Ahí está 5 codos Y la del otro capitel También 5 Es decir Los dos capiteles ¿De cuánto eran? Pero cuando El rey de Babilonia Naúgonosor Llevó los capiteles Pasó algo Se descubrió Que un capitel Bajó hacia abajo Y el otro Se quedó intacto ¿Por qué? Porque estos capiteles Por dentro Eran de arena Y era un sistema hidráulico Que cuando bajaba uno El arca Se bajaba Subía el otro Y el arca Ascendía arriba ¡Guau, guau, guau! El arca Era puesta En un cofre Y era llevada A una cueva Para guardarla Cuando venían Las invasiones enemigas Es decir Jeremías Conocía Esta cueva Así Y se le llamó La cueva de Jeremías Donde según La tradición judía Y el libro de Macabeo También dice Que Jeremías Tomó el arca El altar de bronce De perfume La mesa De la propiciación Y la llevó Debajo De la cueva Del monte Calvario Cuando Cristo Está muriendo Debajo De la cruz De Cristo Estaba esta cueva Llevó por acá Por la gruta Entonces era puesta En un lugar De la gruta En el monte En el monte Por supuesto Para resguardar El arca De la alianza Claro Por eso que No se puede llevar El arca ¿Por qué? Porque Jeremías La mandó a guardar En la gruta Que estaba acá Y eso permaneció Así Por muchos años Dígale Dígale que está Lo suyo Prepárate Para una tremenda Revelación Hermano Escucha esto El arca De la alianza Moisés ponía La sangre Del cordero En los cuernos Del arca Y en el propiciatorio Para que Dios Perdonara al pueblo Tras que era remisión De su pecado Y hubiera bendición La sangre del cordero Tenía que ser derramada ¿A dónde? En el propiciatorio Para que se cumpliese La escritura Entonces La Biblia dice que Jesús fue El cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo En Mateo 27 Dice Aquí el velo del templo Se rasgó En todo De arriba Va a lluvia Está muriendo Arriba Se partieron Las rocas Se partieron Y la sangre De él La sangre Aleluya Esto me emociona Hermano La sangre Brotó Por esa cavidad Del temblor Que se abrió La tierra Y cayó La sangre En el mismo lugar De la gruta Donde estaba abajo El lugar Santo Donde estaba El arca De la alianza Y la palabra De Dios Tenía que cumplirse Al pie de la letra Porque la alianza Representa el pacto Es decir Levíticos 4 18 ¿Qué dice? Y de aquella sangre Podrá sobre los cuernos Del altar Que está delante De Jehová En el tabernáculo De reunión El cordero La sangre del cordero Tenía que ser puesta En los cuernos Y también la ponía En el arca De la alianza En el propiciatorio Y ahí está Cuando Cristo Está muriendo Su sangre Cayó En el arca Que estaba debajo De la gruta Y Lo que voy a decir Es tremendo hermano ¿Por qué tan importante Eso? Porque Ron Wyatt Cuando llegó a ese lugar Vio el arca Y habían cuatro ángeles El testimonio Lo cuenta Por lo puede ver En Youtube Si quiere El testimonio Lo cuenta llorando Un arqueólogo Que descubrió muchas cosas Un arqueólogo De renombre Murió ya Y dice que cuando Vio el arca De la alianza Habían cuatro ángeles Y los cuatro ángeles Le dijeron Que sacara Las tablas De la ley Los diez mandamientos A un costado Y le permitieron Que revisara Y que sacara Una muestra De sangre Que estaba En el propiciatorio Que todavía estaba Donde se habían colocado Los letreros Jesús de Nazaret Re de los judíos Encontré los agujeros De la cruz En un lugar Que no tenía idea Que estarían Y que era En la base De ese acantilado Por supuesto Ahora que los encontramos Nos dimos cuenta Que ahí estaba El camino público De los que iban Y venían por ahí El lugar ideal Para una crucifixión Tenía que ser De lo contrario Romanos Probablemente No lo habrían elegido Ron Wyatt Trabajó durante Muchos años En la excavación Del Arco del Pacto Llevó a cabo Su trabajo Bajo un permiso Expedido por la Autoridad de Antigüedades De Israel Pero el permiso No se hizo público Debido a la naturaleza Y la sensibilidad De la obra Algunos críticos Han dicho Que ni siquiera Trabajó en los torrenos De la zona De la tumba del jardín Pero como usted Puede ver aquí Su presencia Estaba bien establecida A veces Habría mucha gente Ayudando con la excavación Sobre el suelo Y por debajo Reconocemos que Libros Macabeos En los Apócrifos No es un libro Inspirado Pero puede tener Alguna información Histórica Que podemos recoger Aquí dice Ahí Jeremías Encontró una caverna Metió en ella El arca El toldo Que la cubría Y el altar Del incienso Y luego tapó La entrada Con piedras Este lugar Quedará secreto Hasta que Dios Tenga compasión De su pueblo Disperso Y lo reúna Entonces el Señor Nuevo estos objetos Segunda de Macabeos 2 del 5 al 8 Ahora cuando Cristo murió Y la tierra tembló Y las rocas se partieron Se formó una grieta A la derecha Y hacia abajo De toda la cara Del acantilado Pasando por el lado izquierdo Del orificio De la cruz Y la piedra Se abrió Allá abajo Por debajo De 20 pies Dios había dispuesto Que el arca De la alianza Con su asiento De la misericordia Imagínese Su trono terrenal Fuera colocado Justo abajo 600 años Antes En el 586 Antes de Cristo Dios metió La lanza En el vaso De Cristo Y probablemente En el ventrículo Izquierdo Para asegurarse De que estaba muerto Antes de darle Verjo a José de Arimatea Al retirar la lanza Las células Separadas de color rojo Sangre Y el suero De la sangre Del Hijo de Dios Se derramaron Cayeron a través De esa grieta Sobre el asiento De la misericordia Y eso ratificó El antiguo Y el nuevo pacto Avancé En esta cámara Que estaba impecable El mobiliario Fue establecido En perfecto orden El arca De la alianza Había sido colocada Contra la pared Al final de la cueva El final de la cueva Era un hermoso cristal Irradiando los colores Del arco iris Sé de la nueva era Y de todos Los que usan El arco iris También lo hacen Los homosexuales Y otros Pero Dios Lo usó Por primera vez Está alrededor De su trono Y está alrededor De su trono terrenal No hay velo En esta configuración Por lo tanto Es terrenal Es el templo De Dios En la tierra O de su residencia Donde una vez Habitó Cuando la encontré Había allí Cuatro jóvenes De pie Y empecé a decir ¿Qué están haciendo aquí? Me quedé helado No me podía mover No podía respirar No podía Uno de ellos Dijo Somos los cuatro ángeles Que han estado cuidando El arca Desde que Moisés Puso las tablas De piedra en ella Y me indicaron Que preparara Mi videocámara Con el tripié Y la dirigiera Hacia el arca De la alianza Y se acercaron Y levantaron El propiciatorio No sé Qué tan pesado sea Nunca he tratado De levantarlo Pero es de oro macizo Y el ángel dijo Saca las tablas De piedra de allí Dios quiere Que todos puedan verlas Yo las saqué Pusieron el asiento De la misericordia De nuevo Sobre el arca De la alianza Yo retrocedí Un poco Y el ángel vino Y tomó Las tablas de piedra Y las puso En una saliente De roca Dentro de la cámara Y luego me dio Instrucciones Para tomar Una muestra De sangre Del asiento De la misericordia Y hacerla Analizar Yo hice todo Lo que el ángel Me dijo que hiciera Siendo breve La sangre seca Es sangre muerta Todo el mundo Lo sabe Se puede probar Con la sangre De los faraones Las momias De los faraones Hay ciertas cosas Que pueden hacer Pero no pueden obtener El número de cromosomas Por cualquier método Que yo conozco Las cosas van cambiando Y yo no pretendo Saberlo todo Sin embargo Sé que no hay Maniconteo De cromosomas De sangre muerta Usted puede obtener Un ADN Y algunas otras cosas Pero no Un estudio cromosómico Esto se hace En glóbulos blancos vivos En primer lugar Para este análisis Llevé la sangre A un laboratorio De Israel Pregunté A algunas De las personas Con quienes trabajo En antigüedades Dónde encontrar Un laboratorio Que hiciera El trabajo fiable Y me dijeron Tal y tal La llevé Solo dije Por favor Examine esta sangre Y dígame Lo que usted Me pueda decir Al respecto Dijeron Vamos a reconstituirla Vamos a ponerla En solución salina Normal Y la mantendremos A la temperatura Corporal Durante 72 horas Con agitación suave Ese es su negocio Y es grandioso Dije Ahora quiero estar ahí Cuando la chequen Y dijeron Está bien Así que yo estaba de vuelta La checaron Y dijeron Es sangre humana Podemos decir eso Hicieron cualquier prueba Que necesitaran hacer Y entonces dije Tomen algunas De las células Blancas de la sangre Y pónganlas En un medio De cultivo Y manténganlas A la temperatura Corporal Por 48 horas Y ellos dijeron Y ellos dijeron Señor Wyatt El niño El niño no podría haberse desarrollado Y ellos dijeron De quien es esta sangre De quien es esta sangre Les dije Esta es la sangre De su Mesías Y les aseguro Que la vida De aquellos hombres Ha cambiado La sangre de Jesús Brotó de su costado Una riente carmesí Sobre las rocas De abajo Y sobre el propiciatorio Del arca del pacto Ratificando el antiguo Y el nuevo pacto El nuevo testamento Menciona la sangre Oculta en la tierra Este es Jesucristo Que vino Mediante agua Y sangre No mediante agua Solamente Sino mediante agua Y sangre Y el Espíritu Es el que da testimonio Porque el Espíritu Es la verdad Porque tres son Los que dan testimonio En el cielo El Padre El Verbo Y el Espíritu Santo Y estos tres Son uno Y tres son Los que dan testimonio En la tierra El Espíritu El agua Y la sangre Y estos tres Con cuerdas Si recibimos Mayor es el testimonio De los hombres Mayor es el testimonio De Dios Porque este es el testimonio Con que Dios Ha testificado Acerca de su Hijo Primera de Juan 5 6 al 9 En estos versos Se muestra su generosidad Ahora voy a compartir Un par de ellos Con ustedes Primera de Juan 5 8 y 9 Dice Y tres son Los que dan testimonio En la tierra No sobre la tierra Sino en la tierra Es decir Dentro de la tierra El Espíritu El agua Y la sangre Y estos tres Concuerdan Luego en el versículo 9 Dice Si recibimos El testimonio De los hombres Mayor es el testimonio De Dios Y aquí está hablando De la sangre Y el agua Presentada A nuestros corazones Y mentes A través del poder Del Espíritu Santo Este es el testimonio Del Padre Y el testimonio De su Hijo En un juicio En la corte Un testigo Da un testimonio Y el testimonio Se convierte En evidencia O prueba Así que Lo que esto dice En nuestro lenguaje De hoy Es que la sangre Y el agua Sobre el propiciatorio Del arca del pacto El trono terrenal Del Dios vivo Es la prueba Del Padre A los habitantes De este mundo Que su Hijo Indudablemente Ha muerto por nosotros Y que hemos sido Redimidos Y que nosotros Podemos venir a él En el nombre Y la sangre De su Hijo Recibir el perdón Y la restauración Y para el día Que según consta En el capítulo 22 Versículo 14 Del libro de Apocalipsis Que dice Bienaventurados Los que lavan Sus ropas Para tener derecho Al árbol de las puertas En la ciudad El pago Queridos amigos Se ha hecho Y en el tiempo Señalado por Dios Ustedes Serán capaces De ver La prueba Por sí mismos Creo que El arca de la alianza Va a quedarse Donde está Toda la eternidad Es la prueba De Dios Padre Los habitantes De esta tierra De que su Hijo Murió por nosotros Hay algunas cosas Que van a suceder En el futuro Que involucrará A 144.000 Para llegar A ver eso Esto no está De acuerdo Con un montón De historias De la gente Sobre el milenio Y todo Amigos Los voy a tener Que decirles esto Nada va a pasar Como la mayoría Lo piensa La Biblia dice No corras Tras la multitud Para hacer el mal Dice Ancha es la puerta Y espacioso El camino Que lleva a la perdición Y muchos son los Que entran por ella Porque estrecha Es la puerta Y angustia El camino Que lleva a la vida Y pocos son Los que la hallan Tenemos que ir Al Padre En el nombre Y la sangre De su Hijo Pedir perdón Y restauración A su semejanza Lea la versión King James De la Biblia A menudo Con entusiasmo Y con oración Y Dios Les revelará Lo que necesitan Saber Para estar listos Y ahora Todos tenemos Libre Entra Hebreos 10.19 Así Que hermanos Teniendo libertad Para entrar En el lugar Santísimo Por la sangre De Jesucristo Por el camino Nuevo y vivo Que Él nos abrió A través del velo Esto es De su carne Y teniendo Un gran sacerdote Sobre la casa De Dios Ahora todos Podemos entrar Al lugar Santísimo Amén Porque Cristo Cumplió al pie De la letra Por eso que yo amo A Cristo Por eso que usted También tiene que amar A Cristo hermano Porque Cristo No solamente murió Por nosotros Cumplió Todas las exigencias De la Santa Cena Cumplió con su vida Con sus acciones Con sus hechos La ley Al pie De la letra Por eso Que 1 Juan 5.7 Porque 3 son los que dan Testimonio en el cielo El Padre Tenía Tenía las tablas De la ley El maná Y la vara de Arón Que rebeldecía Y florecía Y esa arca Ahora Juan En Apocalipsis capítulo 11 Juan la ve arriba Esa arca Es el primer árbol Por lo que tú has visto Vida Yo espero que este mensaje De tu corazón Pueda salir Un amor Más grande Por Yeshua Sabiendo Todo lo que Él cumplió Y todo lo que Él hizo Por amor A ti Yo espero Que este mensaje Que sea Para que usted Sea firme Para que usted Venga más A la iglesia Para que usted Más busque Yeshua Porque su venida Está cerca Porque a Él Le costó Todo Pagó un alto precio Para que usted Esté sentado aquí Disfrutando De su salvación Disfrutando De su resurrección Disfrutando De tu nuevo nacimiento Y de las bendiciones Que Él trae A tu vida Por eso Que el servir A Cristo Es cosa seria Hermano Por eso Que la Santa Cena Solamente La tienen que tomar Aquellos que se sienten Dignos De ser Llamados Hijos de Dios Más A todos Los que le recibieron Les dio la potestad De ser llamados ¿Le recibiste en tu corazón? ¿O lo recibiste a media? Por eso Que a Cristo No se recibe a media Esto no es religión Esto es una relación Personal Con Cristo Donde si tú Tomas la Santa Cena Le estás diciendo a Cristo Yo soy parte De tu familia Yo soy parte De tu cuerpo Pues yo creo en ti Aleluya Amén Cerra tus ojos Y vamos a orar Primeramente Padre en esta hora Te damos gracias Por este mensaje Señor Porque este mensaje Señor Va a ser de gran bendición Y está siendo De gran bendición Para nosotros Que hemos escuchado Tu palabra Y hemos sabido Entendido Lo que Cristo Hizo por nosotros Señor El día Trece De esa noche Cuando Él está tomando La Santa Cena Señor Está diciendo Esto es un nuevo pacto En mi sangre Hacer esto En memoria de mí ¿Cuánto deseo yo Comer esto Con vosotros En la gloria Con mi Padre? Padre Te pedimos perdón Si te hemos fallado En actitud En hechos En pensamientos Perdónenos Señor En esta hora Límpenos de toda maldad Padre Si hay un hermano acá O algún hermano Que está viendo este video Que se siente sucio Señor Que se siente pecador Que este hermano Sepa que tú Lo estás invitando A que venga a la mesa Pero antes Tenemos que arrepentirnos Nos estás llamando Pero antes Tú nos pides Un arrepentimiento genuino Y en esta hora Nos arrepentimos Señor Confesamos nuestros pecados Señor Si te hemos fallado A ti Padre A nuestro prójimo A ti Si no hemos cumplido Tu palabra Si no hemos obedecido A tu palabra Recibimos a Cristo Lo hemos reconocido En nuestro corazón Como Señor y Salvador En esta hora Te alabamos Y bendecimos tu nombre Te damos gracias Por participar Bendecimos el jugo de la vid Bendecimos la Santa Cena Señor Que lo hacemos En conmemoración De lo que tú has hecho Por nosotros En la Cruz del Calvario Por nuestros pecados Tú fuiste nuestro propiciatorio Y en esta hora Te damos gracias En el nombre de Yeshua Amén Amén ¡Gracias! 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 Gracias.